Una gran preocupación invade la zona rural del municipio de Valledupar, departamento del Cesar, al detectarse focos de infección de rabia silvestre que representa un riesgo tanto para el ganado como para los pobladores y campesinos de la zona. La situación se está presentando en los corregimientos de Los Venados, Mariangola, Diluvios y la vereda Los Calabazos en el municipio de Valledupar, informó Luis Armando Castro, director del Instituto Colombiano Agropecuario ICA, en el Cesar. Ante la presencia de la enfermedad rabia silvestre en algunos corregimientos del municipio de Valledupar, el ICA viene desarrollando unas acciones para contrarrestar la presencia de esta enfermedad en esos territorios. Una de esas acciones la constituye la edocomunicación, donde estamos sensibilizando y socializando con los productores, con los pobladores de la zona y con los corregidores los síntomas de la enfermedad y indicándoles cómo prevenirla. Igualmente, estamos desarrollando algunas acciones de captura contra los murciélagos hematófagos, por ser ellos los vectores del virus de la rabia. Estas capturas las estamos haciendo en el foco y en el perifoco, que es un área más o menos de 12 kilómetros a la redonda alrededor del foco. Con esas capturas nosotros estamos bajando la incidencia de los vectores y eso sin duda va a repercutir en una menor presencia de la enfermedad en la región. Igualmente, estamos haciendo el llamado a los productores sobre la importancia de vacunar los atos ganaderos y además las especies susceptibles de contraer las rabias en sus predios. La única manera hoy de proteger y hacer frente a la rabia es a través de la vacunación masiva. Por eso estamos haciendo un llamado a todos los ganaderos de esta zona para que emprendan acciones de vacunación porque es la única manera de bajar la incidencia de esta enfermedad y la única manera de proteger su ato ganadero. Una institución que no se detiene, que evoluciona, que ha enfocado todos sus esfuerzos pensando en tu futuro. Quiere hoy más que nunca estar ahí, brindándote todas las opciones que requieras para que accedas a la educación superior. Ariandina no espera que las cosas pasen, hace que pasen. Creamos el plan Súmate, con el cual brindaremos 17 mil millones de pesos en oportunidades e incentivos para que inicies tus estudios en el 2021. Hemos desarrollado diferentes planes de financiación. Estamos construyendo la sede más grande del Cesar en Valledupar. Estamos en constante desarrollo de nuevas tecnologías e infraestructura. Por eso, y muchas cosas más, podemos afirmar que nada nos detiene.